La época de Navidad La época de Navidad La época de Navidad ¿Qué es la Navidad? Es solo una época para compagar cuentas con dinero que no tienes Donde te ves a ti mismo un año más vieja, pero no más rica Una época para comprar regalos que la mayoría de las personas no pueden ni pagar Pero tío... Pero sobrino, ve a celebrar la Navidad a tu manera y déjame a mí celebrarla a la mía ¡Gracias! 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 Pero tía, la Navidad es el único día donde la gente parece llevarse bien! Es un tiempo para amar, perdonar y ser caritativo Es un tiempo donde la gente abre sus corazones Tardes, tía, la Navidad no me ha añadido una moneda de oro de casa Pero me hace bien Por eso digo ¡Vendid a ser la Navidad! ¡Oh! Ese es un discurso maravilloso ¡Va para político! No te enfades, tía Y ven a nuestra casa en Nochebuena Mi mujer y yo estamos preparando una cena deliciosa Tú serás nuestra invitada especial ¡Gracias! Pero no ¿Pero por qué, tía? ¿Por qué tuviste que casarte con lo bien que estábamos los dos? Porque me enamoré ¡Porque te enamoraste! ¡Que tengas un buen día! Pero tía, tú nunca venías a mi casa Te estás utilizando mi matrimonio como excusa ¡Eso no es justo! ¡Que tengas un buen día! Yo no te pido, yo no necesito nada de ti Yo no te pido nada ¿Pero por qué no podemos ser a mi amor? Te vuelvo a decir ¡Que tengas un buen día! ¡Gracias! 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 los vecinos. ¿Qué te parece? Un empleado que gana el salario mínimo con una esposa e hijos. Hablando de una feliz Navidad, debe estar loco. Señora López, ya he terminado de copiar las cartas y de archivar. También trae margenas y barrilas felices. Y bueno, es hora de cerrar. Bueno, si ya terminaste, puedes irte ahora. Sí, señora López. Mañana es Navidad. Un día para casarlo con la familia. Supongo que quiere, señora López. Bueno, sí, señora López. Mañana es Navidad. El único día de permiso que le pida el año. ¿Navidad? Está bien, pero pasado mañana tiene que estar aquí a primera hora. Sí, señora López. Chorradas. Ramona cerró la puerta y Manolo se fue a casa. Entonces, la señora López regresó a su escritorio para terminar sus cuentas. Después de unas cuantas horas, cerró sus libros de contabilidad y cerró la oficina. Cuando llegó a su casa, subió las escaleras y fue a su habitación. Se tumbó en su cama para descansar. Repetidamente, escuchó el sonido de unas viejas campanas y un ruido fuerte que venía del exterior. ¿Quién está haciendo ese ruido? Pero el extraño ruido continuó, hasta que vio que un espíritu pasaba a través de la puerta. No, 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 no. Creo que estoy soñando. No, esto no es un sueño. Yo te conozco. Tú eres Josefina. ¿Qué quieres de mí? Quiero mucho de mí. ¿Ves estas cadenas? Estoy encadenada a mis pecados. ¿Qué pecados? Tú fuiste muy trabajadora y una buena mujer de negocios. ¿Mujer de negocios? Me aproveché de la gente. Mientras estuve viva, nunca aprendí el valor del amor y de la cadena. Ahora, tengo que vagar por la tierra y capaz de cantar la paz. Escúchame, Ramona. Estoy aquí para advertirte. Tú todavía tienes la oportunidad de cambiar. Sí, y si no lo haces, tendrás la misma suerte que yo. Escúchame bien, Ramona. Te visitarán tres espíritus. Escúchalos. Entonces, el espíritu abandonó la habitación flotando en el aire. Ramona se metió en la cama temblando y se durmió. Al rato, Ramona ve una extraña criatura a un lado de su cama. Ramona ve una extraña criatura a un lado de su cama. ¿Tú quién eres? Soy el espíritu de la realidad pasada. Levántate y acompáñame. El espíritu llevó a Ramona a través del tiempo hasta un pequeño puerto. El señor López empezó a recordarme. Recordó las casas, la iglesia, el río, el puente y la gente a través de imágenes que el espíritu le mostraba. Mía, la escuela no está vacía. Aquí hay una pequeña niña, sola, olvidada de sus amigas. Yo la conozco, pobre niña. Ahora vamos a ver otra realidad. Entonces, viene una casa. Esta casa me parece conocida. ¡Oh, está en mi casa donde yo crecí! Sí, lo ves. ¿Y me conoces a esa niña sentada allí sola? Eso soy yo de pequeña. ¿Pero por qué estoy sola? Tú debes saber la respuesta. Porque mis padres estaban trabajando, por eso. Por eso mis navidades siempre eran tristes y solitarias. ¡Oh, está en mi casa! No puedo volver, yo no quiero estar sola. Sola, pega en esta rabia, se me escapa la vida en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Sola, que nadie me hace falta para verme, me muero en la pared. Para mi casa y me da la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida tus ojos, mis palos, tus labios Que no te desean Me estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que siento, que me conociste Y no te sorprenda Olvida de todo que tú para eso Tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no me encontré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Hoy antes te querí las cosas que viven en mí Adiós Ayuda a mí No hay nada más que hablar ¿Qué tienes aquí? Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar en mí Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y me da la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Y el joven se alejó corriendo del jardín La señora López y el espíritu vieron todo lo ocurrido Y Ramona apareció en su habitación Gracias a Dios que todo fue un sueño Entonces sonó la campanada del reloj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!